Te fuiste al fin Se fue el amor y se llevó lo que tanto había querido Se fue el amor y se llevó el amor mío Cual velero que en el mar va navegando Cual paloma que en el aire va cruzando Mientras sepa que este amor ya no me quiere Me da lo mismo que se vaya, que se quede o que se muera Te fuiste al fin Como se van las aguas de los ríos Te fuiste al fin Sin regresar dulce amor mío Se fue el amor y se llevó lo que tanto había querido Se fue el amor y se llevó el amor mío Cual velero que en el mar va navegando Cual paloma que en el aire va cruzando Mientras sepa que este amor ya no me quiere Me da lo mismo que se vaya, que se quede o que se muera Me da lo mismo que se vaya, que se quede O que se muera O que se va, que se va, que se va, que se va O que se va, 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 que se va,